Hola, ¿qué tal? Me piden mis amigos de Giga Mesh que hable de la relación entre el Ministerio del Tiempo y las Puertas de Anubis. Una relación que siempre he planteado como evidente, porque tanto mi hermano Pablo como yo nos impresionó mucho la novela cuando la leímos hace muchos años. Y que se basa en ese concepto de viaje por el tiempo en relación con la historia, como mezcla el concepto de la cultura egipcia con Dickens, con ese viaje que esos millonarios pueden pagarse para conocer a Dickens de verdad en Londres y con el experto Dickens que viaja con ellos que se convierte en el protagonista de la novela. Para nosotros hay momentos que nos inspiraron muchísimo, como es en el que el protagonista se crea a salvo de los hombres de su futuro que le están persiguiendo y oye en la Inglaterra del pasado a alguien canalear una canción de los Beatles. Nosotros quisimos hacerlo en el capítulo 1, pero son tan caros los derechos que no pudimos hacerlo. Nosotros queríamos que una canción de los 80 tipo nacha pop se oyera en la guerra de la independencia, pero era impagable. Para nosotros también en las Puertas de Anubis se plantea un concepto que nos parece muy interesante, la idea de cómo la ciencia o la industria mata la magia, mata la fe, y cómo todos estos elementos que son profundos se desgranan en una novela que se lee de una manera ágil y que no sé por qué todavía no se ha hecho de ello una versión cinematográfica, pero sí, evidentemente, le debemos bastante a Tim Powers. Un saludo. Un saludo.